Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Bueno, hoy nos damos un lujazo porque tenemos nada más y nada menos que a Mirjana Grujicic. Ella es multicampeona de pool panamericana, nacional. Yo diría que es la mejor, la máxima exponente del pool venezolano en cualquiera de sus categorías. Bienvenida a Contrapunto, Mirjana. Gracias por nuevamente la entrevista. Muchísimas gracias, Arnaldo. No vale, Mirjana, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar. ¿En qué andaba Mirjana Grujicic en todo este tiempo? Teníamos como dos años que no hacíamos una entrevista. ¿En qué andabas en este tiempo? Cuéntanos cómo estaba el pool. Estuve encerrada, como todos. Y bueno, nosotros habíamos abierto un pool en Chacaito, que tú creo que me hiciste la entrevista ahí. La última entrevista me la hiciste en Chacaito, en el centro comercial Chacaito. Ahí celebramos este año. Ajá, pero tuvimos que cerrar febrero 2020, obviamente por la pandemia, y ya en julio cerramos completamente el local, porque bueno, no podíamos aguantar toda la pandemia con ese local así, sin producir, sin trabajar. Pero ya hay un nuevo proyecto. Desde principios de este año, vamos a montar otra vez el G-Pool, pero esta vez va a ser en el Laguito. Ok. Con las mismas mesas, y el mismo prototipo de local, con una sala multifuegos, va a tener sus cuatro mesas normales de pool, más una sala VIP. También van a tener mesas de dominó, mesas de fútbolito, un rincón para los niños de juegos PlayStation, Nintendo. Y bueno, y su sala VIP va a tener todo eso, pero en una misma sala. Ah, buenísimo. Y tienen una fecha estipulada. Bueno, el local se está reconstruyendo, se está adaptando para poder poner las mesas y que entren sin ningún problema. Yo cálculo más o menos finales de marzo. Ok. Mirjana, y a nivel de pool, de juego, ¿cómo has estado? ¿Cómo has hecho para poder seguir practicando? Imagino que no estabas practicando de tu casa, pero a nivel competitivo, imagino que frenó todo, ¿no? Sí, claro. Eso frenó todo, porque obviamente en el 2020, pues ya no hubo ningún tipo de competencia. En el 2022 pensamos que por lo menos los Panamericanos se iban a hacer, y no, también nos suspendieron. Entonces, tampoco se hizo torneo, tampoco se hizo torneos nacionales. Pero este año ya, yo hablé con el presidente de la federación, Eduardo Robayo, y sí, se van a hacer ya los nacionales en la federación que queda en el paraíso. Y bueno, ahí sí se van a hacer más o menos en marzo, abril, se van a empezar a hacer los juegos nacionales masculinos, femeninos y juveniles. Y bueno, supongo que vas a participar, ¿no? Mirjana, ¿cómo te preparas para...? ¿Cómo te preparas? Me imagino que es como la primera vez, ¿no? Porque tengo ya, uy, no sé, como cuatro años que no compito, y esa es mi pasión, eso es lo que me gusta hacer. Claro. Por supuesto. Y, bueno, queremos incentivar a las mujeres para que jueguen pool. ¿Por qué? Porque, este, muchas de las competidoras venezolanas de alto nivel se han ido del país. Ok. Quedamos muy pocas, y la idea es incentivar el billar femenino. Claro. Para que pueda haber una generación de relevo. Así es, Mirjana, y ahorita que me dices el tema de incentivar a las mujeres a que jueguen pool, tú nos contaste que tú comenzaste porque alguien te dijo por allí en una fiesta que no, que las mujeres no juegan pool, ¿no? Imagínate, ¿qué te dijeron? Imagínate lo que vino después. Me dijeron, siéntate, las mujeres no juegan pool. Siéntate, las mujeres no juegan pool. Y después, no sé cuántos, panamericanos, nacionales. ¿Nunca jugaste pool con ese señor? ¿Qué te dijo eso? Tú sabes que, sí, después de muchísimos años, lo contacté por Facebook, y él no tenía ni idea, ni se acordaba de lo que me había dicho. Pero que se alegraba mucho, porque había visto mi página y todavía se alegraba mucho que me haya incentivado. Que te haya incentivado y que hayas logrado lo que quizás él no pudo lograr, ¿no? Exacto. ¿Y qué le dirías a las mujeres que hoy en día, porque yo imagino que igual habrá gente que le dice a las mujeres, no, siéntense que las mujeres no juegan pool. ¿Qué le dirías a esas mujeres ahorita, luego de que, bueno, de todos tus logros y todo lo que demostraste que sí juegan pool las mujeres, obviamente? Yo le diría que crean en ellas. Es la única manera de hacerlo. Creer en uno y creer que uno sí puede hacerlo. Pero sobre todas las cosas, te tiene que gustar. Tiene que apasionar lo que haces. Sobre todas las cosas, para poder lograr algo. Entonces, sí hay niñas y mujeres que les gusta. Y ahorita que fui a un pool nuevo que abrieron en la Candelaria, veo que hay muchas mujeres que les gusta, pero tienen pena. Ok. Uno le dice, no, hay una competencia, ¿qué? No, no. Entonces hay que como que incentivarlas a eso, que se le quita un poco y den ese paso. Porque una vez, si realmente te gusta este deporte y das el paso a la competencia, se te abren muchísimas puertas. Es así. Mirjana, y desde ese momento que te dijeron que te sentaras, que no jugabas pool, esa Mirjana, a esta Mirjana de hoy en día, ¿qué piensas? Cuando tienes esos flashbacks y recuerdas a esa muchachita que comenzó jugando pool y luego con toda esta trayectoria, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Mucho esfuerzo y dedicación. Eso, sí, completamente. Ya estuve muchísimos años, más de 15 años entrenando todos los días y dedicándome a este deporte. Los últimos años no me he dedicado tanto por la falta de competencia y la falta de incentivo, pero de verdad que yo soy una persona que cuando quiere algo se enfoca en eso y hasta que no lo tiene y dale, 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 dale. Entonces, mucha constancia a través de todos los años, aparte que, claro, mi primer torneo de pool fue un mundial. Lo mío fue insólita, ni sabía casi jugar y yo fui para un mundial porque bueno, aquí se está incentivando mucho el pool. Y claro, una niña, bueno, sí, tendría como 20 años yo, en eso, ya eligiendo lo que significaba todo, la competencia a alto nivel, siendo las mejores del mundo. Entonces, yo dije, yo quiero estar ahí y bueno, a través de los años, me enfoqué en eso y no tenía vacaciones, no tenía nada, era solamente enfocada en aprender, en jugar y en competir. Y Ana, tú sientes que lograste todo lo que querías en el pool, ¿qué te falta? ¿Por qué te falta y qué? Me falta ser campeona mundial. Ok, ok. A ver, soy un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Pero, eso sí, pero eso es lo que me falta. La verdad, yo he tenido muchísimas experiencias muy lindas, muy enriquecedoras, tanto en la parte deportiva como en la parte personal, porque aparte de conocer más de 20 países, compitiendo y llevando el nombre de Venezuela en alto, las amistades que uno se forja afuera, son lindas las experiencias. Y he conocido a la mayoría de los buenos jugadores, me han dejado mucha enseñanza, también viví en Estados Unidos y viví del pool. Eso fue una experiencia increíble, porque fue cuando tuve mi mayor nivel de juego, porque allá uno juega muchísimo, juega 14, 15 horas de pool. Entonces, obviamente, subes el nivel y allá hay mucho nivel. Entonces, bueno, la verdad que sí. Cuando estabas comenzando, ¿alguna vez enfrentaste a alguien que era tu ídolo en el pool y que de repente la viste y dijiste guau? Bueno, mira, la primera vez que enfrenté, ya tenía unos sueños jugando. Fueron dos experiencias únicas. Una fue con Alison Fisher, que la mayoría de las personas la conocen. Fue en Filipinas, no recuerdo, creo que fue el año 2011, 2012. Me tocó jugar con ella en televisión. Ok. Y era la primera vez que jugaba con ella. Yo recién llegaba del viaje. Yo llegué casi a las 3 de la mañana y me tocaba jugar a las 11 de la mañana con ella en televisión, con esas luces. Yo decía, no, yo no voy a poder y yo estaba súper nerviosa. Entonces, pude lograrlo. Me ganó 6 a 2. La verdad, yo no jugué muy bien por el tema de los nervios y todo eso, pero la experiencia fue increíble de jugar con ella. Y otra fue con Gayun King, que Gayun King es mi jugadora favorita. Ok. Pero eso fue ya en Estados Unidos, fue como en el año 2009 o 2008, por ahí. Yo clasifiqué allá para un torneo grande, ¿no? Donde estaban todas las profesionales. Y bueno, me tocó jugar con ella. Y ella venía de ganarle dos partidas a dos competidoras, 9 a 0 y 9 a 0. Y yo decía, Dios mío, lo que me quedó aquí. Y yo decía, no, es que yo no puedo ir con ella porque ella era para mí la mejor. Y la verdad que jugué extremadamente bien, 9 a 7. Pero después, yo no creí que yo le pudiera ganar porque yo tuve la oportunidad de ganarle cuando estábamos 7 a 7. Yo tuve para ganarle esa piña para ponerme 8 a 7. Ok. Y falló la bola tan fácil porque me puse a pensar y que no, no puede ser que yo le vaya a ganar a mí. Bueno, eso es un poco falta de experiencia y falta de estar ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que en Estados Unidos uno tiene muchísima esa oportunidad. Y aquí, finalmente, no tiene. Está siempre con el rojo. Por eso es que yo aumente mucho mi nivel de juego, el doble, estando allá. O sea, ella después, a ella le tenía que ir en mundiales y todo eso. Claro. Y no le tenía así tanto miedo, pero esas dos. Claro, en el momento siempre, claro. Mira, mira, Ana, cuéntame, ¿todavía sigues jugando en tacones? ¿Cómo me cuéntanos un poco esa experiencia? Ay, siempre en tacones, por favor. Nunca se pierde el glamour al jugar. Y creo que no me lo han criticado, pero sí, este, ha sido tema de conversación, eso de que cómo esta mujer puede jugar con esos tacones tan altos. Pero para mí, es como normal, pues yo mido metro y medio. Ok. Entonces, para mí es como, o sea, yo toda la vida usé tacones y yo aprendí a jugar full en tacones. Porque era, o sea, eran mis zapatos de goma los tacones. Yo pasaba unas caminatas de no sé cuántas, de una hora para agarrar el carrito, el metro, no sé qué, y yo iba en tacónada. Y a mí de los pies no me dolió. Claro, yo aprendí a jugar en tacones y entonces yo traté de quitarme los tacones para jugar en zapato bajo, para estar más cómodo. Pero no, porque aparte no he llegado bien a la mesa. Yo tengo un estándar que yo con mis tacones, yo llego a mitad de la mesa y yo ya sé cómo me tengo que acomodar para que la blanca no me quede montada por allá. Entonces, si me quito los tacones, entonces ya es un poco menos. Ok, ok. Ahora lo que hago es entrenar sin tacones. Por uno, en zapato bajo, pero si tengo alguna competencia o eso, me pongo mis tacones para la competencia y ya después me los quito. Yo ahorita no me la paso en tacones. Ok, y recuerda la primera vez que llegaste a un escenario internacional con tus tacones, ¿recuerdas esa experiencia? O sea, ¿qué te dijeron? Ah, no, eso fue una polémica. Sí. Sí, yo me tocó jugar, no recuerdo con quién me tocó jugar esa vez, pero me tocó jugar en televisión y era otra vez en Filipinas, pero era en otro lugar, otro escenario. Y me dijeron, mira, mañana te toca jugar en la mesa de televisión. Y yo, vamos, que está bien. Me puse mi planela de Venezuela con mi nombre, mi pozo, y me puse unos madres de tacones así. La gente cuando no lo podía creer, ¿cómo haces para jugar? Entonces, el patrocinante de ese momento, bueno, tiene una página en Facebook y colocaron mi foto, esa foto yo la tengo en mi Instagram. En ese tiempo yo tenía el cabello corto. Y entonces, el patrocinante del evento puso, ¿qué te parece jugar en tacones? Y esos fueron más de mil comentarios y la gente que sí, que no, que sí, que no. Uno me dijo, bueno, si te sientes bien así, yo bueno, a mí no me perjudica. Una persona que está acostumbrada a jugar en zapato bajo, la pones en tacones y obviamente no vas a poder jugar. Claro. Mirjana, con todos los torneos internacionales que tienes, los campeonatos panamericanos, yo me atrevo a decir que si no eres la mejor a nivel de Latinoamérica, estás allí entre las cinco mejores. Con todo esto, evidentemente, podemos decir que el pool no es el baloncesto a nivel mediático, fútbol, estas cosas. Pero eres una gloria deportiva, eres una gloria deportiva de nuestro país. ¿Te consideras que has tenido ese trato? No. Pero lo eres, eres una gloria deportiva porque todos los campeonatos que has dejado a Venezuela es lo más alto. Sí, si supieras que el pool femenino aquí en este país nació por mi viaje al mundial en Japón en el 2001. Ahí sí las mujeres como dijeron, bueno, las poquitas mujeres que jugaban, dijeron como que bueno, ¿qué pasó aquí? Porque ella fue, yo no, yo también juego. Entonces, a raíz de eso, el presidente de la federación dijo, bueno, vamos a hacer un torneo de pool de mujeres. Que mira, éramos como seis, siete. Y las dos primeras, eso fue en el año ya 2002, las dos primeras iban para el Panamericano en Aruba. Ok. Entonces, claro, eso fue un incentivo muy grande y entonces vinieron muchachas del interior, las que jugaban por allá. Y entonces, ay, entonces, claro, todas me veían y mira, mira, Ana, ya me conocían como que la jugadora que había ido a lo... Y entonces, claro, trataban de seguir mis pasos, ¿no? Entonces, hubo muchas, muchas mujeres que se unieron a la federación. Hubo un momento en que había un cuadro de 26 jugadoras, 28 jugadoras, solamente nacional. Entonces, bueno, ahí fue, yo creo que al momento, el grupo, el pool femenino y masculino, ambos. Porque Venezuela estaba de primero en Latinoamérica, tanto femenino, masculino y juvenil, éramos el top, ¿no? Y estuvimos varios años así. Yo estuve tres años consecutivos de primera en el ranking Panamericano. Y incluso por eso, por ese motivo, fui a dos World Games, que fue en el año 2005 y año 2013. Y bueno, gané cantidades de torneos Panamericanos. Fui la primera en ganar las tres modalidades. Y ahorita hay otra muchacha que también lo hizo, que es una jugadora de Argentina, que tiene las tres modalidades. Y lo hizo en el mismo, en el mismo campeonato. Porque antes, antes se hacía campeonatos en sitios diferentes. El de bola 9 aquí, el de bola 8 allá. Ahora, en este momento, por cuestión de costos, se hacen en un solo sitio, los tres. Ok. Ok. ¿Qué crees que hay? Para todo el esfuerzo y para todos los campeonatos que he tenido, pues, debería tener más. ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que hace falta, Mirjana, para que todo esto se viralice más? Y porque en Venezuela hay talento en el pool, ¿no? Uy, sí, bastante talento. Imagínate, hay talento y no hay casi ni billares aquí. Imagínate. Y justamente me llamó un muchacho que hay unos niños en Valencia que quieren recibir clases porque les interesa el pool y juegan en una mesa que, una mesita ahí. Pero, ¿sabes? La gente que le gusta, las personas que le gusta, sí. No importa en dónde jueguen, se enfocan. Entonces, ese tipo de jugadores hay que incentivarlos. ¿Cómo? Con patrocinio. Patrocinio y que la federación siempre apoye, como lo ha hecho hasta ahora, para los torneos. Pero, sobre todo, apoyo financiero. Porque, ¿qué pasa? Cuando Venezuela estaba en el top de Latinoamérica y muchos jugadores masculinos estuvieron en el cuadro principal de mundiales, como lo fue Yalal Yusef, que en paz descanse, que nuestro jugador se murió el año pasado. Entonces, oye, tú dices, está dando resultados, inyectarle, ¿verdad? Al deporte. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar patrocinantes que estén interesados. ¿Qué es lo que yo ahora quiero hacer? Quiero hacer, una vez que abramos el pool en el laguito, que va a venir el mismo nombre de G-Pool, queremos hacer, mi esposo y yo, un binacional de Colombia, Venezuela. Entonces, queremos buscar patrocinantes para que se haga un buen evento tipo Copa Moscori. La Copa Moscori es una copa que se hace entre Estados Unidos y Europa. Se hace todos los años y consta de cinco jugadores de cada país, ¿verdad? Y entonces se juega en modalidades individual, por equipo, en pareja, como sea. Y entonces se da un buen premio. Para dar un buen premio necesitas patrocinantes. Y, obviamente, eso se va a transmitir en vivo y que tenga bastantes viewers para que los patrocinantes tengan resultados, obviamente, de la publicidad. Yo estoy seguro, Mirjana, que todo el que te conoce sabe que eres una gloria deportiva de Venezuela. Y, bueno, tienes que irte, el lugar que te merece, vas a tener el lugar que te merece dentro de nuestro deporte nacional. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Mirjana, cuando termines de jugar pool? Cuando ya decías, ¿cómo te gustaría que te recordaran en el pool? Como la dama de hierro del pool. La dama de hierro. La verdad que no habíamos dicho, la dama de hierro. La dama de hierro del pool y el ícono del pool, porque yo fui como que la primera en explotar todo este pool femenino. Es así, Mirjana. Mirjana, súper agradecido que hayamos coincidido nuevamente en una entrevista. Esperemos que, bueno, que vengan muchas más, ¿no? Que vengan muchas más. Y, bueno, las cámaras de contrapunto son tuyas para que, bueno, te despidas y que hagas un saludo a todas esas fanáticas del pool en Venezuela, que por aquí nos han seguido bastante también. Ah, qué bueno. Bueno, gracias siempre por seguirme, por apoyarme a todos los seguidores y por estar pendiente siempre de todos los torneos. Espero poder competir y representar a Venezuela. Espero que muchas niñas que me vean, se incentiven. Y muchos niños también, claro, porque también necesitamos generación de relevos para, en parte masculino, porque un niño que empezó así chiquito, que es Jesús Atencio, está en las grandes ligas de Estados Unidos. Entonces, sí se puede lograr, no importa en qué país estés, lo único que importa es que lo quieras hacer. Entonces, yo te invito a todas esas personas, chiquitos, infantiles, juveniles, grandes, no importa, masculinos, femeninos, lo que sea, a que, si te gusta el billar, realmente, si te gusta el deporte, te dediques y cumplir. Muchísimas gracias, Mirjana Grujicic, la dama de hierro del pool, señores, con nosotros acá en Contrapunto.com. Gracias, Mirjana. Gracias, Ronaldo.